El siguiente problema, pegar la integral seno a la 3 seno al cubo de x por el coseno a la menos 5 de x diferencial de x entonces ahí tenemos de que m es un impar bien, entonces cuando tengamos eso obviamente hay que llevar esas potencias a términos pares a potencias pares entonces la trigonometría está bonita que obviamente es cierto, le dice a uno que esto es igual a que seno al cuadrado de x por seno de x todo esto por coseno a la menos 5 de x de x bien, seguimos trabajando sobre la misma transformación que hicimos o sea sobre la parte más difícil de esa transformación esa parte más difícil cual es seno al cuadrado entonces seguimos trabajando sobre esa parte entonces esto es igual a la integral de tener seno al cuadrado es lo mismo que tener que que tener que tener que tener que tener que hacer exactamente entonces uno menos coseno al cuadrado de x seno de x por coseno a la menos 5 de x bien una vez que hemos agotado las transformaciones entonces miramos acá que es lo que podemos sustituir y podemos sustituir lo que más se repite el coseno no entonces decimos de que u es igual a coseno de x la derivada de u es igual a quien el seno el seno de x de x eso es algo en que ya tenemos estas dos partes acá estas dos cosas que es seno de x coseno de x es igual a quien a de u bien entonces vamos a sustituir integro uno menos u a la dos reemplazo acá coseno de u a la menos 5 y esta parte es el de que de u ok esto va a ser igual en una distributiva integral de u a la menos 5 de u menos integral de u a la menos 3 de u por lo tanto esto va a ser igual a u a la menos 4 sobre 4 menos sobre menos 4 u a la menos 2 sobre menos 2 más c por lo tanto esto va a ser igual a menos 1 sobre 4 y ese u inverso multiplicativo equivale a coseno a la 4 de x menos por menos más 1 sobre 2 y ese u a la 2 inverso multiplicativo coseno al cuadrado de x más c y esa es la respuesta